Tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial. Entonces digo, ¿qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el tipo de cambio está alineado con el de mercado? O sea, primer cosa, digamos que deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes. O sea, como dice Hayek, la fatal arrogancia. Porque detrás de esto hay un problema de fatal arrogancia. Que es saber cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Lo que nosotros hicimos fue incorporar como restricción el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y de esa manera, entonces, nosotros terminamos recomponiendo la ecuación económica financiera del contrato en tres años. ¿Y qué es lo que usted está viendo? De hecho, usted está viendo que hay subas en las tarifas, pero esas tarifas tienen distintos componentes. Y dentro de los componentes está incluido el salario. ¿Por qué? Porque cuando Argentina pegue la vuelta y empieza a recuperar el salario, entonces usted va a poder recomponer mucho más fácilmente las tarifas sin que sea un problema para los individuos pagarlas. Porque usted también puede dar tarifas, pero si no lo acompaña la demanda, porque no la puede pagar, usted tiene un problema muchísimo más grande ahora. Entonces, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de un modo que la Corte Suprema no lo frene. Es decir, entonces es hacerlo en tres años.